En materia de seguridad pública está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia aplicando el principio de que la paz es fruto de la justicia. Los delitos del Fuero Federal se han reducido en 24%, el homicidio en 17%, el robo en 26%, el feminicidio en 29%, el robo de vehículo en 44% y el secuestro en 80%. La Guardia Nacional cuenta ya con 128 mil elementos bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública, siempre con la guía de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina han sido nuestros grandes apoyos, no sólo en materia de seguridad pública, sino también en labores de protección civil, control de aduanas, cuidado de puertos, aeropuertos e instalaciones de Pemex, en la construcción de 2.564 sucursales del Banco del Bienestar, en la edificación de hospitales, distribución y aplicación de vacunas, en la entrega de libros de texto, en la construcción de 320 cuarteles, en la construcción de acueductos, canales y un distrito de riego en Nayarit. Nos han ayudado mucho, tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa, en la limpieza de playas. Nos ayudan también los de la Secretaría de Marina en el desasolve de ríos. Nos están ayudando, tanto Marina como la Secretaría de la Defensa, en la creación de parques ecológicos, en la construcción de hoteles, muelles, en la construcción de vías férreas para el tren Maya y para el ferrocarril del Istmo y del sureste, así como en la próxima operación de la línea aérea, que es todo un acontecimiento. A partir del mes de noviembre va a volver a volar Mexicana de Aviación. En fin, en vez de militarizar al país como se tienen nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado. Aprovecho también para expresar que a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres. A veces no les gusta que yo diga esto, pero para que no se repita, para que nunca más se use la fuerza bruta para enfrentar problemas sociales. Ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narco-estado. ¡Gracias!